Y bien, tras lo avisado, sigamos con el vídeo. Muy buenas a todos, soy Werlin5 y hoy os traigo una gran fuente de hype, una demo jugable de Zelda U, en la que Miyamoto y Unuma nos enseñan cómo van avanzando en desarrollar el próximo videojuego de nuestra franquicia favorita. La ambientación por el momento es lo que prometían, paisajes lejanos y detallados, un amanecer muy bello, hay texturas por pulir como el suelo rocoso, pero recordad que es una beta, no es el resultado final. Vemos que Link sube un acantilado y observa el horizonte, con zonas con hierba y viendo el vasto mundo que tenemos delante, con distintos niveles montañosos. Miyamoto comenta que el fondo está muy lejos y le gustaría verlo de cerca. Unuma usa la mirilla, que se mueve con el mando de Wii U, igual que cuando apuntas con 3DS. Vemos que el nivel de detalle es alto y podemos dejar marcas para ver posteriormente en el mapa y guiarnos, como en Skyward Sword. Dicho mapa se puede ver en el mando, y Link y la marca que acaban de hacer tiene una gran distancia entre ellos. Miyamoto ya se queda impresionado y ve que se puede alejar aún más, pero Unuma lo deja de piedra cuando lo agranda aún más y más, y vemos un enorme mapa en nuestro poder. El nuevo Hyrule será descomunal, y seguro que aún será más grande. Todo así, visto en grande, parece que la montaña que comentaban anteriormente está a simples pasos de Link. Caminando tardaremos un buen rato en cruzar todo el mapa, comentan. Y siguen las sorpresas, Unuma dice que sigamos con la demo, y se lanza al precipicio viendo una especie de paracaídas, como en otros juegos. Pero Miyamoto ya se había asustado pensando que se tiraba a lo loco. Cambiando de zona, nos vamos a unas llanuras montando sobre Pona. El nivel de detalle es asombroso. La hierba se mueve al momento en que Pona la cruza. Las sombras de los árboles y todo lo demás es impresionante. Encuentra un acierto haber hecho el juego estilo Ser Shader realista, porque deja más posibilidades de detalles como estos. Otros detalles, en cambio, como el pelo de Pona o el pañuelo que cubre el rostro de Link, hay que pulirlos porque van un poco... perdidos. Tenemos total libertad de cámara para ver todo a nuestro alrededor. Mientras Link monta a Pona, podemos blandir nuestra espada y lanzar flechas. Miyamoto comenta que vio en otra ocasión manzanas en los árboles. ¿Habrá variedad de objetos en todo el mundo que aparezcan y desaparezcan? Quien sabe, pero con estas declaraciones parece ser que sí. Llegamos a una zona que parece una mazmorra y nos esperan un par de monstruos, que parecen los típicos moblins. Link ataca lanzando una flecha, que dan la espada del moblin y la hace sonar. Y ahora, la sorpresa. Link salta del caballo, se queda flotando en el aire a cámara lenta, para poder apuntar y dispara, dándole al juego más escenas de acción y mostrando las habilidades del nuevo Link. También podemos observar detalles del caballo, como el brillo de las herraduras, depende del contacto con la luz, hierba o tierra que saltan al galopar, etc. También podemos encontrarnos fauna salvaje como caballos galopando por las praderas. Quizás podamos montar más animales, aparte de Pona. El juego aparenta ser impresionante, esperamos que sigan el ritmo y lo próximo que veamos nos deja aún más de piedra de lo que estamos. Comentan que saldrá tras Mayoras Mask, que estará disponible esta primavera, y tras Star Fox, que probablemente lo haga en verano. Así que lo obvio es que salga en otoño. Apostaría en noviembre de 2015, claro está. Por último, creo que la magia va a volver por fin a los juegos de Zelda. ¡Mirad! ¡Mirad debajo de sus corazones y no me digáis que eso no es magia, por favor! Espero que os haya gustado nuestro análisis, soy Guerlain5 y estáis en el canal de Universo Zelda. Si os ha gustado, dadle a me gusta y compartidlo con demás celderos para que estén al día de lo último de su saga favorita. Comenta también qué te ha parecido lo que has visto. ¿Echas en falta algo en este juego? ¿O ya lo consideras perfecto viendo los resultados? Coméntalo. Nosotros esperamos tu respuesta, nos encanta responderlas. Recuerda que también tenemos web y estamos en las redes sociales. Todos los detalles abajo en enlaces y demás en la información del vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto y que la fuerza de Hylia os acompañe. ¡Gracias! Hes microayunas X Y Y Y Y Gracias por ver el video.